Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Fue considerado, junto con su hermano, los mejores actores de origen extranjero en México. Lamentablemente, este gran actor por influencia de su madre le pediría a la bella Marga López abandonar a sus dos hijos a cambio, de casarse con él. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Rubén Rojo Pinto, mejor conocido como Rubén Rojo, nace en Madrid, España un 15 de diciembre de 1922. Su padre fue un afamado abogado de nombre Rubén Rojo Martín de Nicolás. Y su madre fue una famosa poetisa y escritor, de nombre Mercedes Pinto. Tuvo cuatro hermanos de nombre Juan Francisco, Gustavo, Ana María y Pituca. Su padre se convirtió en un importante diplomático español, situación que lleva a la familia a vivir en Portugal, Brasil, Uruguay, Paraguay, entre otros. El fallecimiento de su hermano Juan Francisco a los 15 años de edad y la muerte de su padre le dieron un vuelco a su vida, pues su madre en el año de 1943 toma la decisión de irse a radicar a México. Esto con sus dos hijos, excepto su hermana Ana María, que se quedaría a radicar en España con familiares. En la parte actoral, el niño Rubén debuta a los nueve años en una obra teatral de nombre El Conde de Luxemburgo, la cual montaron sus padres cuando radicaban en Argentina. Estudió actuación en Cuba y trabajó como locutor y maestro de ceremonias. Su primer película en donde participa se llamó Y ahora seremos felices, 1938. Ya en México, y con un pequeño pero sustancioso repertorio de trabajo, debuta en la película Mis hijos, 1943. Entre sus films más recordados, podemos mencionar El Gran Calavera, donde comparte créditos con su hermano Gustavo y Fernando Soler. Aventurera, 1949. En este exitoso film, comparte créditos con Ninón Sevilla y Andrea Palma. En Carne Viva, 1951. Donde comparte escena con Rosa Carmina. Cabe destacar que filmó más de 60 películas y un aproximado de 20 telenovelas. En la parte sentimental, podemos decir que fue un hombre muy asediado por el sexo opuesto. Incluso, se le atribuyeron muchos noviazgos que en algunas ocasiones fueron falsos. Quien conquista su corazón fue la actriz mexicana Marta Aura, con quien procrea un hijo de nombre Rubén. Se dice que el matrimonio fue feliz y siempre hubo comunicación. La mamá de este gran actor ejerció una importante influencia en su vida, situación que la llevó a inmiscuirse en las relaciones amorosas de sus hijos. Incluso, se sabe que cuando Rubén le presenta como novia a Marga López, ésta la trataría con desprecio, pues recién se había separado y ya tenía dos hijos. De hecho, se sabe que la corrió de su casa en plena cena de año 9. Acto seguido, Rubén le propone a Marga que dejara a sus hijos internados en alguna institución escolar o que se los entregara a su padre, Rafael Amador, con el objeto de poder realizar sus sueños de casarse, hacer una familia y tener hijos. Se afirma que Marga se negó rotundamente a realizar semejante felonía, por lo que terminó definitivamente con Rubén, el cual ya no la buscaría más. Incluso se sabe que negó rotundamente el noviazgo. Este gran actor muere el 30 de marzo de 1993 a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Mala digestión. Al instante, burbuquita, entrenación.